El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Escobar Alas, anunció durante la conferencia episcopal de este domingo 16 que los templos católicos reabrirán sus puertas a la feligresía a partir del próximo 30 de agosto del 2020. El domingo 30 de agosto volveremos a abrir los templos para el culto con presencia de fieles. Según detalló Monseñor Alas, esta decisión se da debido a la reducción de contagios de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días en El Salvador. Agregó que el regreso de la feligresía a los templos se realizará de acuerdo a protocolos de bioseguridad. Lo hacemos porque hemos constatado una disminución en los contagios del COVID-19. sin embargo, será una apertura gradual, cumpliendo el protocolo aprobado por nuestra conferencia y siguiendo todas las medidas de bioseguridad prescritas por el gobierno para asegurar el bien de todos, evitando todo posible contagio. Cada obispo, si lo considera conveniente, dará normas propias para algunos templos, atendiendo a las circunstancias particulares de ese lugar y para la mejor atención pastoral de esas personas. Las iglesias católicas de todo el territorio salvadoreño han mantenido sus puertas cerradas desde el mes de marzo de este 2020 y se han mantenido dando sus servicios por medio de las redes sociales, televisivos y radiales. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.